Música Este siempre día haciendo cosas Amiga ya estamos listas y dispuestas para seguir trabajando Nosotros vamos a trabajar por supuesto con nuestra técnica Me cuesta pronunciar realmente esta técnica Pero es muy bonita, ha gustado mucho Y acá estamos con nuestra amiga Ángela Y nos ha ido dando clases, todo el paso a paso Cómo poder hacer estos diferentes diseños Me ha hecho animalitos, ahora estamos haciendo muñecas Vamos a hacer una muñeca, como se dice, reversible ¿Cómo estás Ángela? Hola señora Cam, buenas tardes, buenas tardes queridas amigas Hoy día vamos a hacer nuestro muñeco reversible Una muñequita princesita que vamos a aprender paso a paso Tenemos poquito tiempo, pero vamos a hacer lo posible para explicarlo bien Ya que ya ustedes tienen idea de cómo hacer las bases Así que, bueno, pues pónganle todas las ganas Muy bien, ahí está nuestra muñequita La estamos viendo Y lo bueno que tiene que se da Tiene ahí un vestido, después la damos vuelta Y ella aparece con otro vestido Así que, ahí está nuestra muñequita Vamos a ir a la lista de materiales Los materiales son los siguientes Base de trupán de 25 por 25 centímetros Base de trupán de 30 por 30 centímetros Hace puntitos Pinturas acrílicas, colores a elección Y pañolensi, colores a elección Los materiales son los siguientes Lana, color rosa, verde, blanco, amarillo y café Crochet número 5 Aguja de lana y algodón sintético Y estamos de regreso Después de esta lista de materiales Mira que siempre vamos a usar la lana ¿Va a ser la misma lana del mismo espesor? Por lo general usamos una lana estándar Que es la que venden siempre en las tiendas Que es de 3 milímetros, 4 milímetros Cosa de que no sea tan complicado para tejerla Y tejamos rápido Si utilizamos nosotros un hilo de algodón Es más lento el tejido Y tenemos que hacer mucho más puntos En cambio con la lanita es más baratita Y podemos tejer más rápido Y tener nuestro personaje rapidito Y la calidad sigue siendo la misma Claro, la calidad es la misma Solo la imaginación que tenemos que poner Para hacer nuestros últimos detalles Claro que sí Y el crochet va a ser siempre El crochet número 5 Número 5 Si ustedes quieren o tejen más apretado Pueden usar un crochet que tenga la puntita más gruesa Yo tejo sueltito así que uso el número 5 Que es este ¿Ya? Como dicen que cuando uno está muy nerviosa Teje muy apretado Es una buena terapia Una buena terapia No es bueno muy suelto ni muy apretado Claro Si ustedes tejen muy suelto Se les va a ver todo el relleno Por los hoyitos del tejido Y se les puede salir Así que la idea es que No quede tan apretado ni tan suelto Así la terminación es buena Y se ve el tejido parejo Si se fijan Muy bien Ya Comenzamos siempre con nuestra base De 6 puntos En un anillo mágico Que también se los voy a volver a repetir Todas las veces que sea necesario Porque mis queridas amigas Me lo piden todo el tiempo Empezamos con el anillo mágico Que es como una letra E Que ya les expliqué Así Lo toman con estos deditos Y con el palillo Hacen una vueltita aquí Toman la vueltita Se meten dentro de la lanita Toman su primer punto Y lo tejen ¿Ven? Ahí ya está el primer punto hecho Y de ahí ya es más fácil Porque ustedes van haciendo Los puntos Por alrededor de la lanita Que está 3 4 5 Y 6 Nuestra base para los amigurumis Siempre va a ser nuestra base de 6 A menos que yo diga lo contrario Porque hay amigurumis Que empiezan con base de 5 Que son otros Otros tamaños Tiramos nuestra lanita Y nos queda Cerradito Ya Les voy a recordar también Que para unir Tienen que unir Al primer punto que tejieron Ahí Se meten con su crochet Toman la lanita Y lo tejen como su primer punto De la siguiente vuelta Ahí tejen 2 puntos en 1 punto Y van tejiendo 2 puntos en cada punto Hasta llegar al final Tendrían 12 puntos al terminar Ya Entonces Con esta base de 12 puntos Acá no lo terminé Tejí como 6 puntos En esta base de 12 puntos Seguimos aumentando Un aumento Un punto Un aumento Un punto Hasta llegar A la vuelta Luego seguimos aumentando Un aumento Dos puntos Un aumento Dos puntos Toda la vuelta Después Un aumento Tres puntos Un aumento Tres puntos Toda la vuelta Y luego Tejemos en forma tubular Unas 4 corridas Y aumentamos Un aumento Cuatro puntos Un aumento Cuatro puntos Toda la vuelta Y tejemos Y tejemos en forma tubular Y tejemos en forma tubular Cuatro corridas más Aquí casi al llegar a la base Tienen que tejer Un aumento Cinco puntos Un aumento Cinco puntos Toda la vuelta Luego Luego Cuando lleguen Cuando lleguen al final Pasada para hacer Una vareta Y se saltan Un punto Toman Tejen su vareta Una Tejen tres varetas Dos Tres Si quieren pueden hacer más Para que les quede Con una forma de conchita Más definida Cuatro varetas Ven Ahí está sueltita Y nos saltamos Un punto Y nos metemos En el siguiente Cerramos esa conchita Con un punto deslizado Que no es tejer un punto Es solo deslizarlo Y hacemos lo mismo Con la siguiente Nos saltamos un punto Y tejemos Cuatro varetas más Para hacer la conchita Que forma el vestido Tres Y Cuatro Para cerrar Lo voy a repetir Para que lo puedan ver ahí Para cerrar la conchita Tenemos que saltarnos Un punto Que sería ese Y meternos en el siguiente Y hacer un punto deslizado Que sería No tejerlo Sino pasarlo A través De la lana Ahí Ahí estaría su punto deslizado Y así Toda la vuelta Hasta que terminen Todo el detalle ¿Y cómo se termina ahí Al final? Aquí para rematar Si quieres lo terminamos Porque tenemos Para hacer una conchita más Sí, porque queda un poquito Sí Se me abrió un poco la lana Así que la voy a tejer De nuevo Acá terminamos La última vareta Nos saltamos el punto Nos metemos Hacemos el punto deslizado ¿Cierto? Acá vamos a hacer La última conchita Para enseñarles a cerrar Con cuatro varetas Dos Tres Y cuatro Para terminar Y rematar ahí Nos quedó justito Dos puntos Para llegar a la próxima conchita Entonces nos metemos En el punto siguiente Hacemos el punto deslizado Tiramos un poquito Para que quede bien apretado Y cortamos Para que no nos quede Esta hilacha ahí La metemos con el crochet Hacia adentro ¿Ahí no hay que anudar nada? No, porque esto después Queda dentro del tejido Cuando yo uno Con la otra parte De la muñeca Ah, pero no se desarma nada Si no hace nudo No, no se va a desarmar Si nosotros queremos En el cambio de color Si es importante Que hagamos un nudo Ven aquí Se ve Más o menos El nudito que hicimos Para el cambio de color Cuando cambiamos de color Ahí se puede desarmar Por eso es importante Que hagamos un nudo Si ustedes quieren Y tener más seguridad De que esta hebra No se les vaya a salir La pueden unir Con un nudito Con las hebritas Que están acá adentro No es necesario esconderlas Porque esto va Por la parte interior De la muñeca Y no se va a ver ¿Ven? Esto Lo vamos a dar vuelta así Al final Y lo vamos a introducir Dentro de la otra muñeca Para pegarla Y coserla aquí ¿Ven? Por ese borde Entonces todas esas hilachitas Van a ir hacia adentro Y no se van a notar Por eso yo hice el borde Del mismo color blanco Que la otra faldita Cosa de que yo Cuando la dé vuelta Tengan el mismo color Bien Ahora les voy a explicar Un poquito Cómo hago los brazos Que es como lo más Más complicado De la muñeca En este momento Que es hacer El dedito gordo El dedito gordo Lo van a hacer Primero van a hacer Una base de seis puntos Van a tejer Dos corridas De seis puntos Y el dedo gordo Simplemente son Tres varetas juntas Y siguen tejiendo En forma tubular Hacia arriba Yo se los enseñé Ya en una ocasión Lo podemos volver A repetir después Y aquí En el cambio de color Para hacer el resto De la manga Para que quede Una manga aglobada Tenemos que hacer Aumentos Vamos a hacer Seis aumentos En la manguita Para que nos quede Aglobada Y vamos a tejer Tres corridas En forma tubular Y después Y después vamos a disminuir Seis disminuciones Para que nos quede El globito Que queremos Que quede En la manga ¿Ya? Entonces tejemos Los doce aumentos Ahí Nos debería quedar Así ¿Ven? Entonces nos va a quedar Esto Cuando tejamos Las tres corridas En forma tubular Y después Pues va aumentando Otra vez ¿No? No Solo tejo en forma tubular Tres corridas Y va a quedar El globito Y cuando yo Disminuya aquí Seis veces Seis puntos Porque empecé Con doce Voy a quedar Con seis Entonces me va a quedar La manguita gordita Ahí queda la forma Aglobada La forma aglobada La manguita Lo otro Es cuando tejemos La cabeza Yo siempre pongo Mi hebra marcadora Porque ahí voy Marcando las corridas Que voy tejiendo Ese es bueno Y me voy guiando Una vez que yo hice Los seis puntos Y los seis aumentos Cuando llegué A doce puntos Pongo mi hebra Porque ahí empiezo Un punto Un aumento Un punto Un aumento Un punto Un aumento Hasta que termino La vuelta Paso mi hebra Para el otro lado Y empiezo Un aumento Dos puntos Un aumento Dos puntos Toda la vuelta Un aumento Tres puntos Toda la vuelta Y cuando termino Esa vuelta Tejo Cinco corridas Para que me dé La forma circular Y empiezo A disminuir De la misma forma Que aumente Tres puntos Una disminución Tres puntos Una disminución Toda la vuelta Hasta llegar de nuevo Aquí a mi marquita Después dos Una disminución Dos puntos Una disminución Dos puntos Hasta terminar La vuelta Acá llego Hasta una disminución Un punto Ya Y lo siguiente Es cambiar El color De la lana Porque en este caso Nuestra bailarina O nuestra princesa Va a tener El vestido amarillo Que lo puse ahí Y cambiamos El color Como yo les enseñé La vez pasada Que es En el último punto Lo vamos a destejer ahí Para tenerlo Separado El último punto En el último punto Que lo ven ahí Introduzco Mi lanita nueva Ya Ahí Cuidando que no se me escape La hebra Luego En los puntos siguientes Tejo mi punto completo Uno Dos Acá quedarían Doce puntos Ya Esto se teje En forma tubular Nomás Para hacer el cuerpo Terminamos En forma tubular Unas tres o cuatro corridas Porque el cuerpo Es cortito Y Tendríamos entonces Nuestro cuerpo avanzado De la princesa Haciendo unas cuatro corridas De color amarillo Ven Yo llego al final De mi vuelta Y tiro mi hebrita Para el otro lado Para seguir contando Mi vuelta Y ahí yo Veo que he cumplido Las cuatro vueltas Y cierro Ya Finalmente Cuando ustedes Terminan de tejer El cuerpito Que serían las cuatro vueltas En este caso Voy a hacer solo Las dos vueltas Y les voy a mostrar Como unir A la falda Tejen las cuatro vueltas Y terminarían De tejer el cuerpo Después de tejido El cuerpo Lo deben rellenar Un poquito Con algodón sintético Ven Ahí ya más o menos Se nota Deberían ustedes Terminar Unas dos corridas Más Para que el cuerpo Quede más o menos Parejo Coser los brazos Al Al modelo Y Pero ahí está bien O hay que No, acá Hay que seguir tejiendo Dos corridas más Para que el cuerpo Quede más o menos De este largo Ah, ok Acá yo solo hice dos Para que Podamos ver Como sea Si hago las otras dos Ya tenemos un tiempito más Ah, que bueno Súper Porque las alumnas Me dicen Por qué no se puso A tejer bien No podemos captar bien Como lo hace Las vueltas Un punto Una disminución Y se enoja Ya Entonces vamos a hacer Las siguientes dos vueltas Y vamos a pegar El cuerpito entonces A la falda Ya para que lo puedan ver De buena forma Y Qué rico que tengamos Más tiempo Así Pueden aprender mejor Ahí vamos En la tercera vuelta ¿Se fijan? Sí Yo voy poniendo mi hebrita Cada vez que paso la vuelta Para ir contando Ahora terminé La tercera vuelta Voy a la cuarta Paso mi hebra Para el otro lado Entonces ahí yo puedo Saber Cuando yo he terminado El tejido que necesitaba O la longitud que necesitaba Esto es a gusto De cada una Si ustedes quieren hacer El cuerpito más largo Lo quieren hacer gordito No sé Ahí ustedes Pueden usar su imaginación Y todas las técnicas Que ya enseñamos De aumentar o disminuir Para poder lograr El largo deseado ¿Ya? Ahí Para cerrar Tenemos que meternos En el punto siguiente Y hacer un punto deslizado ¿Ya? Y tirar bien fuerte Para que no se nos desarme La lanita Luego Cortamos la hebra Y sacamos nuestra guía Para que no se vea Feito Y escondemos La lanita Hacia el cuerpo ¿Ya? Esto No vamos a pegar Con lanita Al vestido Vamos a unir Los brazos Acá yo dejé Una hebrita larga Del brazo Para que podamos Enhebrar la agujita Ah, eso va Cocido No tejido Claro La idea Es que nosotros Todos los Los remates De nuestro Amigurumi Los hagamos Cocidos La idea Es no pegar nada Todo esto Tiene que ser Tejido O cocido Entonces Vamos a meternos Por los mismos Tejidos Que hicimos Y vamos Cociendo el bracito Al cuerpo ¿Ya? Para rematar Podemos rematar Por dentro De nuestro tejido Ahí Y hacemos Un remate Como el que hacemos En cualquier costura Y ahí Rematamos Y cortamos Y todas estas hebritas Quedan hacia adentro Esta es la hebrita También del tejido Que hice en la cabeza De la cara ¿Ven? Ahí Quedó nuestro cuerpito Y después La unimos aquí A la faldita Primero Para que no nos quede Chueca Tenemos que Ocupar alfileres Para que quede Más o menos Centrada Y presentada Ahí 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 está Más o menos Entonces Ustedes tienen que Ahora Coserlo con lanita Sí Y finalmente Voy a sacarlo Para unirlo A la otra falda Para unirlo Lo unen Por el revés ¿El revés todavía no unen? ¿Cuándo vamos a unir la cabeza? La cabeza Está unida al cuerpo Pero tenemos que unirla Al tejido Tenemos que unirla Y pegarla con Cocida Ya Y ahí la vamos a Colocar hacia adentro Y después La podemos colocar Antes o después Yo les voy a mostrar ahora Que tenemos Podemos Dar la vuelta Y tejer Y coserla al tiro Ahí Entonces la cosemos Con el vestido La idea es que Es que la otra muñeca Quede cubierta Sí Quede cubierta Con la faldita De la otra Yo acá Porque veníamos Con poquito tiempo No la No la pegué al tiro No la cosí al tiro ¿Ven? Ahí Entonces esta va a quedar Oculta Bajo la faldita De la muñeca Amarilla Para tejer el pelo Lo mismo que hicimos Con la cabeza La base de seis Los seis aumentos Nos dan dos en total Aumentamos Un punto Un aumento Después dos puntos Un aumento Después tres puntos Un aumento Forma tubular Y tejemos Para conseguir esas conchitas Que son las mismas Del borde del vestido Lo mismo Una lazada Nos saltamos un punto Y tejemos cuatro varetas Y esa nos va a formar La chasquilla Del pelito De la muñeca Cuatro varetas Tres Cuatro Lo mismo que en el borde Del vestido Y esto nos va a servir De pelito Para no tener que Nosotras mismas Tener que cortar Lanas O hebras de lana Y se nos pueden Soltar Esto va a ir En la cabecita Así Formando el pelito Ven Que queda bien bonita Lanita negra Café Pueden usar el color Que ustedes quieran Lanita café Lanita negra Yo usé Distintos colores En la otra muestra Usé Lanita amarilla Para hacer el pelo ¿Ven? Ahí También ustedes Para terminar Pueden echarle Un poquito de rubor En los cachetes Para que quede Como esta otra muñeca Que está acá Y para hacer La parte de atrás El tomatito También tejen Una base De seis puntos Un punto Seis aumentos Dos corridas tubulares Y disminuyen Un punto Un aumento Y les queda La parte del tomatito Que sería La parte de aquí Atrás de la muñeca Y la pegan Al pelo Después del pelo Lo tienen que coser Nomás A la cabecita Y les quedaría Ahí el pelito Listo Le pegan su ojito Y ahí terminan Su muñeca Para decorar Pueden usar cintas Acá traje cintas O para dejarlas parecidas A las mismas muñecas Que hicimos Para mostrarles A ustedes Al inicio Ahí tiene Un moñito de cinta A nuestra muñeca También le podemos Colocar una cinta Una cintita color rosada Y le da el toque Depende de ustedes Que es lo que le quieran hacer Si quieren ponerle Un botón de madera Si quieren hacerle Un bordado En algún próximo trabajo También les voy a enseñar Cómo terminar acá Hay unos amigurumi Donde ustedes pueden bordar En punto cruz Las que saben Y le hacen Una linda terminación Y esa sería Te da los cuadrados Claro Da los cuadraditos Para hacer el punto cruz Y quedan bien bonitos Así que Pueden hacer volar Su imaginación Usar los colores Que ustedes quieran Para conseguir esta Una a ver cómo Esa sí Ahí está Me aburrí de jugar Con la muñeca rosada Vamos a jugar Con la muñeca verde ¿Ven? Tiene que quedar linda Ahí está Bien bonita Si ustedes quieren Le pueden poner cinta O una lanita aquí Hacerle un bordado Un bordado Claro Ahí ustedes Si quieren también Le pueden hacer una boquita Si no les gusta Sin boquita Porque muchas amigas Me han dicho ¿Pero por qué el monito No tiene boca? Yo le digo Porque así era el original Si ustedes quieren variar Usen su imaginación Y todo lo La gracia de esto Es que sean originales Y ustedes lo puedan hacer Especiales Y no sean igual a ninguno Aunque ustedes repitan La muñeca Jamás les va a quedar Igual a la anterior Porque ustedes Lo están haciendo a mano Este es un trabajo Muy valorado Porque es a mano Y no está en las tiendas Así que es muy bonito Para regalar Vamos a darle este material Y vamos a hacer La consulta Que hizo la amiga Los materiales Son los siguientes Lana Color rosa Verde Blanco Amarillo Y café Crochet Número 5 Aguja de lana Y algodón sintético Ángela Ahí está Una amiga Viene consulta Dice ¿Qué punto puede usar ella Para hacerle un vestido De barbie A su nieta? Porque la nieta Quiere que le haga Un vestido Para su muñeca Ya Si quieren La próxima La subsiguiente semana Les puedo hacer O la próxima semana Un tutorial Aquí mismo en el programa Para que puedan hacer Ustedes mismas Un vestido de barbie Para sus muñecas Porque me lo han pedido Harto Se puede hacer Se puede hacer con el mismo Punto que usamos aquí Nosotros podemos empezar Con una base Una cadeneta Que le dé En la amplitud Del pecho De la barbie Y seguimos tejiendo En forma tubular Para hacerle el tronco A la barbie Y hacemos puras conchitas Hacia abajo Que son estas Que le hice el detalle Abajo Estas conchitas Para terminar Un vestido de barbie Y las pueden seguir En forma tubular Hasta el final Y después De tener un bonito Claro Podemos hacerlo Así que no se preocupen Pidan nomás Escríbanme Pidan lo que quieran hacer Y yo lo presento aquí Con la señora Cam En otro tutorial Aquí Hazlo tú Así de fácil Ángela Muchas gracias Antes que Quiero mostrar Los que has traído Novedoso Porque todos los martes Hay también Y qué simpático Todas estas cositas Están en venta Están en venta También me preguntaron Las amigas Si están en venta Los patrones También están en venta Los pueden hacer Ustedes mismas O también pueden comprar El kit de tejido Donde trae las lanitas Y todos los materiales Para que no les falte Ninguna cosa A la hora de tejer Puedo venderles también La bolsita Con los materiales Y el patrón Para que les salga Este mismo amigurumi Ahí ustedes le dan El acabado como quieran Y le ponen los detalles Que lo especialicen Y lo personalicen Ahí está Entonces Tu Facebook También está Y el WhatsApp Y el WhatsApp Sí También Quiero avisarles Chiquillas Que no pude hacer El taller Este sábado 22 Que lo corrí Para el jueves 27 A las 3 de la tarde Las que se quieran Y el WhatsApp